El cabrocito se llama Oye mi amor Porque eres una traicionera condenada Tema Nuevo, disco nuevo En exclusiva ¿Dónde está Don Esfidiaca? ¿Qué suele? Venga para las flores, las flores, las flores, las flores Esa tipsy ¡Puras estrellas del éxito se sorran! ¡Saluda a tui-tuis! ¡Que suene! ¡Puras estrellotas, papá! ¡Adiós! ¡Uno, dos, tres! ¡Barcos en vivo! ¡Ese es la capital de las flores! ¡La sangre sonora! ¡Tutututis! ¡Puro Tremendo! ¡Puro Tremendo! ¡Puro Tremendo! ¡Puro Tremendo! ¡Bailando, seleando y contorriendo! ¡Voy igual! ¡Siempre fue! ¡La PML presente! ¡Gosita sabrosito niga! ¡Visa Andrés! ¡Para Andrés y Paco! ¡Y para marchar! ¡Rúpulos Junior! ¡Es Midiaca! ¡Uniidad! Ahora si puedes buscar Si te quieras Puro peligroso Puro peligroso De Cerillo Leiva Javier Sonido La voz de mano Fantástico Kiss Relámpago Morro Peligroso Andy Coqueto, Andrea Melisa, Chiquis Y los que me faltaron Con quien tú quieras Venga la mano arriba Puro peligroso Puro peligroso Puro peligroso Pachile primo Siempre he sido mala Ese es mi idiota A pesar que te rogaba Nunca te importó Siempre he sido mala Mala con el corazón A pesar que te rogaba Nunca te importó Gracias Mariana Estudios Universal Marcos en vivo Marcos en vivo Mariana Estudios Gracias Mariana Estudios Con la genia arriba Con la genia arriba Con la genia arriba Bailando, cheliendo y cotorreando Mala con la genia arriba Que suene Ritmo suene Esa es mi idiota Gracias, Speedy Doña Mari Ya siéntese señora Sia Y la gente de Sochino Élleme Estudios Esa noche Que suene Ahí Saluda a todos Saluda a todos La voz del barrio Alejandro Ramírez Ritmo suena Estrella latina El Iversi Gracias Juanico Agua Gracias Ibel El DJ Doña de la señora Ya siéntese señora Esos pintufotos parecen Dice Feliz cumpleaños Marisol Happy Birthday Happy Birthday Marisol En la bien Ahí va Official Dream Team Gracias Ahora te puedes laver Para la extensión Pabé Gracias a la güera Jenny Marquitos Chiquita Loble Lucy La Sala Tiny Puro Pabé Sammy María Naya Agent Studios Siempre con quien Échale madrazo Saluda a todos Para la cumpleaños A Chinga Shampoo Happy Birthday Compi A pesar que te rogaban Nunca te importó Toda la vano de Naya Ahí wey Saluda a Tui Tuis